Pido permiso a los cantores y poetas de mi tierra Y a mi modo y en mi tiempo voy a seguirle la huella Porque más allá del rumbo que uno tome es importante Saber de dónde uno viene para seguir adelante Vengo del agua del Cerval, mi cantonaza entre las sierras Y tengo al Olimar para desembocar mis penas La flor de su cara pinta de rojo mis paisajes Y entre pitangas y arrayanes soy otro sabía en el monte Y cuando empieza a amanecer y aclara del horizonte Se refleja en el Cebolla, tiremos y botes Puerto de la charqueada, balsa de la quemada De treinta y tres arrochas, solo un río de distancia Ríos que cantan y cuentan una historia sin fin Versos que nace en Santa Clara y muere en la Merín Soy un pedazo de este suelo lleno de memoria Soy hijo de la tierra musical donde nací De la tierra de Rubén Lena o Limareño Muerte Con la frente bien alta canto coplas de mi gente Porque yo conocí al cabito y al gordo perdomo Y no me olvido de Dionisio Fía, nuestro héroe Vengo de un pueblo chico con un corazón gigante Con un espíritu más ancho que son mil pascales Humilde pago de montes, fogones y guitarras Se hizo canción y tierra de la séptima a la cuarta Y guarda el paso Marta y hasta la isla patrulla Y el cerro del ratón cuidando el pueblo no se escucha Retumba en la quebrada y el cerro colorado Entona la misma canción que canta el cerro chato Se escuchan los bañados y hasta los arrozales Envergará y rinco la misma voz que empaló a pique Diré que soy olimareño cuando me pregunten O de pago más oriental si piden que me expliquen Aquí es donde me crié y aquí quiero quedarme Yo no me voy de treinta y tres, aunque me muera de hambre Podrán haber otros tantos lugares en el mundo Que estoy seguro que como este lugar no hay ninguno Porque no hay otro Braulio López ni otro Pepe Guerra No hay otro Rubio Olena ni otra media serranera No hay otras sierras del Charballo donde el flauque cante Mi río para soñar o limar tiene tu gente Que río para soñar o limar tiene tu gente Soy de un río de voz clara que nace en los manantiales En la capa se cantan los tres cuentas y tirándose en los montes Crece y se hace mar mi río y ese hermano hace más grande Y en sus aguas se refleja la pureza de su nombre Boca esconditoria vieja en la voz de nuestras raíces Y en sus orillas canta el indio entre los zarandices Esas son las matices que hacen de mi río un sueño Dueño de todo el orgullo de ser olimareño Digo permiso los cantores y poetas de mi tierra Y a mi modo y en mi tiempo voy a seguirles la huella Porque más allá del rubo que uno toma es importante Saber de donde uno viene para seguir adelante Vengo del agua del Cerval y canto nace entre las sierras Vengo del agua del Cerval y de los divinos Pido permiso a los cantores y poetas de mi tierra Pido permiso para ponerme a cantar Vengo del agua del Cerval y canto nace entre las sierras Vengo del agua del Cerval y canto nace entre las sierras Vengo del agua del Cerval y canto nace entre las sierras Vengo del agua del Cerval y canto nace entre las sierras Vengo del agua del Cerval y canto nace entre las sierras Vengo del agua del Cerval y canto nace entre las sierras Vengo del agua del Cerval y canto nace entre las sierras Vengo del agua del Cerval y canto nace entre las sierras Vengo del agua del Cerval y canto nace entre las sierras Vengo del agua del Cerval y canto nace entre las sierras Vengo del agua del Cerval y canto nace entre las sierras Vengo del agua del Cerval y canto nace entre las sierras Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.